Hola amigos de youtube, ¿cómo andan? Bueno, se me ocurrió hacer una sección en mi canal de tips para guitarristas que están arrancando o quieren evolucionar en su toque Pequeños tips, ¿no? Que me fueran útiles a mí y nada, compartir un poco de eso Primero, lo que traigo hoy me parece que es algo muy importante porque es muy difícil cuando uno está empezando a aprender guitarra, es muy difícil desprenderse de esas estructuras que adquirimos desde el comienzo Las estructuras de las posiciones de las escalas y ese tipo de cosas Me parece que desde el día uno, cuando empezamos a tocar la pentatónica, por ejemplo Cuando empezamos a usar esa escala, no solo aprender la posición de forma mecánica y vertical Al comienzo está bien, pero automáticamente apenas la aprendan, para mí, la opción siempre es empezar a romper el esquema O sea, ese esquema de escala, tratar de romperlo Empezar a tocar lo mismo de otra forma No sé, cualquier forma, por ejemplo Yo siempre digo por intervalos, intervalos son saltos de notas más grandes Por ejemplo, tocar En vez de hacer 5-8 en la sexta, hacer 5 y la nota que está justo abajo Es la misma escala, pero yo lo estoy pensando de otra forma Después Saltando cuernas, por ejemplo ¿Sí? Entonces, podemos usar todo ese tipo de cosas Para romper el esquema que tenemos de antes Y que nos va a hacer tocar de forma escalística y poco melódica O sea Eso no es un solo de guitarra, digamos Eso es una escala Lo que tenemos que tratar de hacer con el tiempo es tratar de tocar una melodía De esa estructura base ¿Ok? Eso nos pasa a nosotros No le pasa a todos los instrumentos Eso es algo guitarrístico y por ahí del bajista también De los instrumentos de cuerda Y los instrumentos que requieren aprender de forma estructurada Como fragmentos Entonces, yo voy a poner un backing track cualquiera que puse acá Y les voy a mostrar un poco que podemos tocar con esto Está bueno siempre practicar con un backing track ¿Sí? Entonces, yo pongo el backing track ¿Ven que voy tocando lento? Y pensando primero Como les dije, por intervalos ¿No? Podemos saltar cuerdas ¿Se entiende? Tratar de hacerlo lo más simple posible Pero fíjense que lindo Ya empieza a sonar más melódico Si no, sonaría esto Si es como estar haciendo un ejercicio Y está bien Está bien En un momento está bueno pasar por eso Cuando estamos aprendiendo la escala Poner un backing track O un metrónomo O una batería Lo que sea Algo que nos mantenga el pulso Yo siempre recomiendo un backing track Porque es más divertido Tenemos un pulso firme Porque eso está hecho con máquinas Los backing tracks que están en YouTube Y todo está hecho con computadora O sea El pulso está súper firme Entonces Tienen el pulso firme Y además tiene una secuencia armónica De la tonalidad Que los va a ayudar A tener un contexto musical De lo que están tocando Y no solamente hacer un ejercicio Sobre un metrónomo ¿No? Que puede ayudar en parte Al comienzo Que se yo Está bueno Yo lo he hecho Todo lo hemos hecho Pero si yo tuviera que recomendar A alguien ahora Es andá a la música Directamente Pon un backing track En YouTube Que es tan fácil Y gratis Y mandate Y toca Arriba de eso La escala ¿Sí? Primero Aprendiendo la escala Y después tratando de Sacarle el jugo melódico ¿Ok? Si no Vas a sonar siempre Como un ejercicio Y lo que queremos Es hacer algo lindo Y que a la gente A vos Y a la gente le guste ¿No? Entonces Repetir notas Es otra opción Repetir frases No está mal De vez en cuando Tienen una frase ¿No? O sea Escalística ¿Ven? Está bueno Eso me hace acordar De alguna canción No importa Entonces Se dan cuenta Que tenemos Un millón de recursos Lo único que basta Es tratar de Sentarse a pensar un poco En tener creatividad E imaginación Y decir ¿Cómo puedo hacer Que esta escala Que tengo ahí estructurada Suene un poquitito Diferente Y más melódica? ¿Sí? Solamente basta Con repetir notas Y hacer frenos Por ejemplo Ya ahí Estoy repitiendo una nota Voy a la siguiente Y voy por la escala Pero no voy ¿Sí? Entonces hay un montón De formas Lo único que tienen que hacer Es tratar de Pensar de forma creativa ¿Sí? Cómo pueden romper Ese esquema Y que suene de forma Melódica ¿Sí? Eso lo pueden hacer Conectando después Sabiendo todas las otras Posiciones de la escala Pueden pensar de forma Horizontal También eso es muchísimo mejor Melódicamente Funciona mucho mejor Pero bueno Les dejo este tip Para que traten De romper esa posición La primera posición De la escala pentatónica Que es algo que A muchos se les queda Para siempre Y no salen del ¿Sí? Y es medio Poco musical Bueno Espero que les sirva Este dato Y bueno Voy a seguir subiendo videos A ver qué onda Al que le interese Que lo cheque Y al que le sirva Bienvenido sea Bueno Éxitos con esto Y nos veremos La próxima